Petro se ha quedado sin calle por Juan Espinal. El gobierno de Gustavo Petro, tras 20 meses de gestión, enfrenta dificultades significativas. Su estilo de improvisación y radicalismo le ha costado valiosos apoyos. La renuncia de cuatro ministros claves y respetados en la centro izquierda, ha debilitado su capacidad de interacción con varios sectores. Se dice que un presidente mantiene gobernabilidad con el apoyo del Congreso, los empresarios y el pueblo, pero el presidente parece estar cada vez más aislado. Esto se refleja en su índice de desaprobación, que alcanza el 60%, según la última encuesta de Obama, y la marcha el domingo 21 de abril es un claro indicativo de que la oposición a sus políticas está creciendo significativamente. El domingo, las calles al lado. Más de un millón de colombianos expresaron su rechazo a las reformas en salud, pensiones laborales y a la propuesta de una nueva constituyente. Petro ha perdido el apoyo popular, y aunque se niega a reconocerlo, su actitud arrogante e indiferente contrasta con la postura de Laura Sarabia, que le admitió en su cuenta de X la masividad de las marchas y la necesidad de que el gobierno recalcione. El mensaje, sin embargo, no es solo para el gobierno, sino también para el Congreso. Esta semana continúa en el Senado la discusión y votación de la controvertida reforma pensional. El clamor ciudadano debería presionar a los legisladores, especialmente aquellos del Partido Liberal, la U, conservadores y algunos independientes a quienes no se debe perder de vista. La reforma pensional es tan cuestionable como la de salud. Esta semana, desde la Academia y diversos centros de pensamiento, se alertó sobre cuatro aspectos particularmente perjudiciales. Elevar el umbral de cotización para el componente de prima media del pilar contributivo a 1,5 salarios mínimos. Asignar la administración del fondo de ahorro del componente de prima media como tributo al Banco de la República. Postergar la entrada en vigor de estas disposiciones hasta 2026, y fortalecer el régimen de contratación de colpensiones, tanto en pensional como en adquisiciones de bienes y servicios. Petro se ha quedado sin calle, y su única opción parece ser sumarse a la marcha del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Su capacidad de convocatoria se ha debilitado y su liderazgo se desvanece por el radicalismo de la extrema izquierda y su egocentrismo. Colombia imprenta una crisis de seguridad preocupante. El 85% de la población percibe inseguridad. Las masacres continúan en aumento. La deforestación ha crecido un 40% en los últimos meses. Y la CIDH, en una intervención atípica durante su visita al país, instó al presidente a responder por la seguridad de los colombianos. Las calles pertenecen a millones de colombianos que defendemos la democracia y exigimos democracia para Venezuela. Nos oponemos a la extrema izquierda. Creemos en una paz sin impunidad y abogamos por la libertad empresarial para fomentar oportunidades, empleo y sindicalismo. Nada está perdido. La marcha el domingo demostró que los colombianos somos resilientes y que la democracia se debe defender a toda costa. El mensaje para Petro fue claro. Él no está por encima de la constitución ni de la ley.